Que tal amigos, el día de hoy vamos a hacer pues un pequeño tour Estamos ahorita en el museo de cera y museo replay Entonces vamos a partir este video en dos Este específicamente va a ser el de museo de cera Así que si no les interesa pasen al otro Que va a estar más adelante que es el museo de replay Así que pues vamos, les voy a dejar aquí abajo los precios y la dirección para que puedan venir Vean con lo que nos recibe todo este museo de cera Tenemos celebridades como el Vito Con su libro vaquero en la cintura como todo buen caballero Y estamos aquí con una leyenda, una tremenda leyenda La verdad se ven bastante reales Y está bastante alto Vean mi tamaño, creo que soy un minero en comparación con él Esta maravilla, esta guapura Hasta tiene el bigote Bueno, su bigote de puberto Tiene varias áreas este museo Y también pueden incluso tomarse alguna foto Adivinen de quién está hablando, si es un área de pintores Un bigote muy particular, ¿no? Y no es el de él Es el de la famosísima Frida Kahlo Vean, acá está su hermosa parejilla El guapo Diego Rivera Y hay muchísimos pintores, ¿eh? José Luis Cuevas, José Clemente Orozco Por allá está Dalí, Bangkok Está bastante interesante y hay música de fondo No sé si alcanzan a escuchar Vean, aquí ya entramos a otra parte muy, muy interesante Corridas de toros Oh, wow, 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 ese canta Ese... ¿Es Plácido Domingo? Sí Ah, no alcanzo a ver, perdón Vean esa figuría Está bastante interesante, ¿no? Cada sala es completamente diferente Y vean, esto es como una especie de... ¿Tú eres de arquitectura? ¿Díganme qué es esto? Pues no sé, tienen colombinas bonitas Y son como grandes genios, ¿no? De la historia Pero vean, o sea, son muy pequeñas Pero son bastante agradables De hecho, los espejos hacen que se vean más grande Y aquí podemos pasar con nuestros épicos presidentes Todo es completamente temático O sea, se siente un ambiente diferente Es como si estuvieras en otro mundo Como si entraras a otro lugar completamente diferente, vean Un caminete todo Miren Está sorprendido bastante el museo Es mucho más grande lo que esperábamos Miren Vean Vean Están listos los tiempos Vean Vean Esto no están los tiempos Vean Vean Voz Alguien está emocionada Ya hemos llegado a la parte de terror Por favor, esta es la puerta que nos lleva, córrele, y allá lo pasamos, ahí está el elevador, que desnobias. Uy, 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 esto sí está feíto, no sé si me veo, pero la verdad sí, está bastante intenso esto. ¿Alguien se espantó? Y de este lado, ya como que empieza a estar más relax, pero sí se escuchan varios gritos, eh, de las personas que van pasando adelante, pero hay muchas cosas que ahorita pues van a estar viendo, que pues están como tenebrosas, y es de como, como bien intenso esto, eh, no es recomendado para personas como claustrofóbicas, como ella, ni para personas que vengan con niños. Y también cuenta, terminando la sala de terror y la de niños con un laberinto de espejos, que se ve increíble, bastante increíble. Y bueno, con esto finalizamos el video, la verdad estuvo bastante impresionante, si les gustó por favor dale like y suscríbete al canal, así que pues vamos ahorita directo al Museo de Ripley y te recomiendo el siguiente video. Bye.